Puertas cerradas y poca actividad es lo que se observa por estos días en la subzona de policía de la SUAE número 1. Esto luego de que la Fiscalía inició una investigación por presuntos actos de corrupción en las filas policiales. La denuncia colocada por un informado en servicio activo da cuenta de cobros de entre 5 y 30 dólares para agilitar los días libres o francos. Si es que usted tenía que salir a las 6 de la tarde, le adelantaban a las 12 del día y se venían haciendo sus cobros para los francos, para los traslados. Entonces ese policía con toda la valentía obviamente presentó esa denuncia indicando que este particular se venía dando desde hace algún tiempo a cargo de que había un conductor, un policía que iba y realizaba los cobros. El caso está en indagación previa, por lo que se desconocen nombres y rangos, aunque el fiscal tiene su teoría. Se entiende o se puede presumir que posiblemente esté involucrada una persona que tenga un rango superior al policía, porque quien exige eso o quien da los pases, quien da los permisos, quien da los francos, es alguna persona, un policía que tenga un grado superior y que pueda realmente hacer eso. El nuevo gobernador de la SUAE evitó dar por menores del tema. Indudablemente todo este tipo de presuntos hechos ante la opinión pública causa algún malestar, causa malestar indudablemente. Existen dos líneas de investigación, dijo el comandante de la zona 6 de policía, quien acotó que el caso fue conocido hace aproximadamente 30 días. El caso que usted hace referencia está siendo investigado tanto por asuntos internos de la Policía Nacional y paralelamente en el tema penal por parte de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía solicita de existir más policías afectados. Poner la denuncia. Iván Rodríguez, Unción Televisión.